Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la nueva programación deportiva de Canal 4 Tenerife. Cada viernes a partir de las 8 de la tarde analizaremos cómo viene el fin de semana de los nuestros y cada lunes a partir de las 9 vamos a analizar resultados y clasificación con imágenes de cada uno de ellos. Esto es Global Sport Tenerife. Bienvenidos. Arrancamos hablando de la Liga Iberdrola, la cual comenzará este sábado a partir de las 10 de la mañana con el encuentro que va a medir al Sevilla Fútbol Club y al Granadilla Tenerife Egatesa en tierras onubenses. El conjunto del Granadilla Tenerife Egatesa se irá en este caso a Sevilla al campo Jesús Navas de la ciudad deportiva donde ya la pasada temporada lograba la victoria por cero goles a dos goles hechos por María José Pérez y Natalia Ramos. Esta última va a vivir obviamente un encuentro muy especial ya que se va a medir a su hermana Noelia Ramos, guardameta del Sevilla Fútbol Club y ex futbolista también del conjunto Blanquiazul. De igual modo jugadoras como Martín Prieto, Patrick Gavira o Silvio Doblado también se van a medir al que fuera su equipo años atrás. Para el técnico David Amaral el representativo llega en buena forma al primer partido. Bueno yo creo que el equipo nosotros nos hemos preparado desde el inicio con una planificación yo creo que la hemos llevado bastante bien y creemos en nuestra humilde opinión que llegamos bien. ¿Qué significa eso? ¿Que eso no hace favorito? No. Eso es que llegamos bien y luego está pues el partido que es lo fundamental que son partidos de liga diferentes a los partidos de pretemporada donde realmente se juegan tres puntos, se juega algo más que un partido amistoso y eso hace que el partido sea complicadísimo pero no solamente para nosotros sino también para Sevilla. El primer objetivo del Granadilla yo creo que al final salvo los grandes equipos como Atlético Madrid y Barcelona es la permanencia. Le guste o no le guste y independientemente se valora mucho los dos cuartos puestos que ha hecho el equipo que es genial pero la idea es la permanencia porque permanecer en la categoría es fundamental para este equipo. Ahora bien si nosotros conseguimos la permanencia pues nos ilusionaremos y soñaremos por algo más pero de entrada la permanencia es igual a aquel que dice no vamos a ganar el segundo partido sin haber ganado el primero entonces un poco va por ahí. Además también arrancará este domingo a partir de las 12 de la mañana la Liga Reto la segunda división femenina donde están encuadrados los equipos tinerfeños del Granadilla, Tenerife, Ega, Tesabé y la Unión Deportiva Tacuense. Precisamente dos equipos que se van a ver las caras en esta primera jornada de Liga. El primer derbi en la Liga Reto y Verdrola que dará lugar el domingo a las 12 de la mañana en el campo de la salud. Vamos creciendo año tras año, tenemos unos objetivos que es a fin de cuentas la salvación que no es nada fácil compitiendo contra equipos que acaban de descender de la Liga y Verdrola y demás y agradecer al Grupo del Cine que se sume a los apoyos de sponsor al club. Se han patrocinado para el partido del domingo y bueno. Sencillamente yo también agradecer desde mi objetivo de la cooperación que hago con este club desde los comienzos creo y bueno pues animar a la gente evidentemente a que lo haga porque bueno creo que el Sur se merece tener un equipo como el que tenemos y no en vano creo que le estamos dando un nombre de realza al Sur, a Granadilla especialmente pero bueno de la mano de estas preciosas criaturas que se dedican su vida y dejan su vida día a día en el deporte y creo que esto es algo que también las empresas deben tener en cuenta que fomentar el deporte y apoyar y cómo no hacer el seguimiento de la gente que apuesta por brindarnos con su deporte y con su dedicación a ello, dedicarnos también un tiempo a nosotros que creo que es maravilloso. También este fin de semana el Rodríguez López va a acoger la cuarta jornada de la Liga Smart Bank que va a tener el derbi Canario como escenario principal. Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas se van a ver las caras en un encuentro especial para las dos escuadras precisamente porque el Tenerife viene con tres puntos en la tabla clasificatoria sabiendo lo que es ganar en una jornada y perder en dos de ellas y la Unión Deportiva Las Palmas de momento no sabe lo que es ganar en esta liga. Dos puntos atesoran en este caso al conjunto amarillo. Dos equipos que comparten ideas muy similares en cuanto al fútbol se refiere. Defienden la intensidad como base que sustenta a sus equipos. La concepción del fútbol también como espectáculo les hace ser valientes y atrevidos aunque eso sí, correr muchos riesgos ya se ha visto en jornadas anteriores en zona defensiva. El Rodríguez López se viste de gala con el derbi. También analizamos el grupo Canario de la tercera división que va a disputar la jornada número 3. Una jornada que va a arrancar este viernes a las 8 de la tarde en el Clementina de Bello con el encuentro que va a medir al Club Deportivo Busanada y al Club Deportivo Tenerife B. También a las 9 de la noche en Gran Canaria se verán las caras el Panadería Pulido San Mateo del Villa de Santa Brígida. El sábado a las 12 y media de la mañana Unión Viera Tenisca. A las 4 y media de la tarde TNK Vera San Fernando. A las 5 Las Palmas C Atlético Unión Guimar. A las 12 de la mañana del domingo se van a jugar el Atlético Tacoronte Unión Deportiva Ibarra, Club Deportivo Mensajero Unión Deportiva Tamar Aceite, Gran Tarajal Unión Puerto y Club Deportivo Marino Santa Úrsula de Vitolo que acaba de firmar el ex Blanque Azul por el conjunto del norte de la isla. A las 12 y media completa la jornada el encuentro entre el Lanzarote y el Atlético Paso. Y la categoría preferente va a arrancar su jornada número 2. Precisamente también este viernes con dos encuentros a las 9 de la noche van a ser el Atlético San Juan Marino B y el Tenerife C Unión Tejina. Para el sábado 4 y media de la tarde Club Deportivo Sausal Añaza. A las 5 y media dos encuentros más Atlético Granadilla Puerto Cruz y Las Ocas Orotava. A las 12 de la mañana del domingo se va a completar la jornada con los restantes 4 encuentros. Glacidurico de Enseguancha, San Lorenzo Constancia Parroquia Santos Reyes, Atlético Victoria San Miguel y Cruzanta Águilas Atlético. Hasta aquí este primer programa de Global Sport Tenerife en Canal 4 Tenerife. El lunes a partir de las 9 les esperamos para analizar lo que han hecho los nuestros. El fin de semana, el fin de semana. Adiós.